Se viene una nueva edición de la Feria de Turismo FIT 2023 que se celebrará en Buenos Aires, Argentina del 30 de septiembre al 3 de octubre y promete ser más emocionante que las anteriores. Con más de 30.000 profesionales de viajes y 1.700 empresas expositoras para hacer networking y negocios. Es considerada una de las vidrieras turísticas más grandes de Latinoamérica que proporciona una excelente iniciativa para las empresas y personalidades de la industria. Uno de los platos fuertes de esta feria es la participación de 360.travel donde estaremos realizando la cobertura informativa de todo lo que acontezca durante estos 4 días para mostrarte el contenido generado por todos los actores claves de este sector. Encontrá todas las novedades en nuestras redes sociales de 360.travel Turismo completo. Buen viaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!